Bien amigos, vamos a revisar este modulito de Chevrolet, de distribuidor de los viejitos, así de este tipo, y de este, donde tenemos aquí, aquí tenemos una conexión que va a la letra B, de batería, y la otra, la letra C, que significa coil o bobina en inglés, entonces, la letra C va al negativo de la bobina, y aquí tenemos nuestras alimentaciones de corriente hacia la bobina, y aquí tenemos la corriente para el módulo, entonces para hacer la prueba y saber si el módulo está bien, conectamos un probador, como este, a positivo, aquí está conectado al positivo, que aquí estoy haciendo tierra, entonces aquí en la letra G, o en la letra L, yo le doy unos pulsos y debe de mandar la chispa, esto es importante que el módulo esté conectado a tierra, así como está ahorita aquí, tiene que estar conectado a tierra, porque si no, no va a funcionar o se va a dañar, entonces al hacerle, al darle unos pulsos aquí, aquí es donde debe de funcionar, a ver, me parece que me está haciendo falso contacto con la tierra, vamos a ver, bueno, no me estaba haciendo bien contacto, este módulo es importante que esté a tierra, corriente de batería, negativo hacia la bobina, la letra C, y aquí en la L, o en la D, le damos unos pulsos con la lámpara, conectado a positivo de batería, aquí nos indica que el módulo está trabajando bien, importante que esto, esta parte metálica, esté haciendo tierra, porque si no, no va a funcionar o se va a dañar el módulo, este es el módulo que tiene dos terminales aquí, tres aquí, y para este otro modulito, casi es lo mismo, igual tiene la letra B y la C, la B es la batería, la C, coil o bobina, así que ponemos su alimentación es igual, corriente y negativo de bobina, lo aterrizamos, y aquí, en la letra G o W, es que aquí va conectado la bobina captadora que va en el distribuidor, aquí sabemos que está funcionando nuestro modulito, mandándole pulsos, pero esta lámpara ahora va conectado a positivo de batería, así que checan estos dos modulitos, este, este, este sistema es para ese distribuidor que está allá al fondo, de ese tipo de distribuidores viejitos, traen este tipo de módulos, entonces para saber este, para saber para qué pieza es, es para este, espero que les sirva, amigos.